El helicóptero siniestrado en la vereda Piedras Blancas en Carepa integraba una operación de asalto contra la banda criminal Los Urabeños. La información difundida hasta ahora por el propio ministro de Defensa habla de un posible accidente por la presencia de nubosidad baja. 16 de los policías transportados en el Black Hawk murieron en el sitio. Dos con heridas de segundo y tercer grado son atendidos en el hospital de Apartado. El helicóptero se encontró absolutamente destrozado. La pieza más grande puede tener un metro de larga por 50 de ancho. El ministro descarta versiones sobre un posible derribo del helicóptero, mientras que en la zona se mantiene un grupo de técnicos buscando confirmar las causas de la caída de la nave. Si el helicóptero accidentado hubiese estado devolviendo fuego porque fue atacado, los otros dos helicópteros probablemente lo hubieran detectado. Como parte de la operación, el helicóptero accidentado era acompañado por otras dos aeronaves. El pasado 31 de julio, otro avión de la Fuerza Aérea se estrelló en zona rural de Codás y Cesar, dejando 11 uniformados muertos. machen en la cara, dejando 11.0... ¿De acuerdo? Gracias.